Pero es que esta niña llevaba mucho tiempo, no se atrevía a... Decía, pero ¿cómo voy a denunciarle? ¿No sabes quién es el que está abusando de mí? O sea, que es que era rey... Si se pasa a considerar que operador necesario, tiene la misma pena, sí. Pero bueno, vamos a describir los hechos, ¿vale? Aquí cada uno que diga lo que quiera, pero los hechos en esta ocasión son absolutamente sagrados y jurídicamente sagrados. Porque el problema que tiene Mónica Oltra es que los hechos, no los suyos, evidentemente, de la acusación de encubrimiento, pero sí los hechos de partida de lo que tuvo que sufrir esta pobre niña, esta pobre menor de 14 años, fueron ya juzgados, en un juicio que de hecho se pidió repetición, se confirmó y cuenta ya con sentencia firme. Y fue la condena de su entonces marido a 5 años de prisión, ¿vale? Por abusos sexuales, vamos a decir todas las palabras, porque yo creo que ya vamos siendo todos mayorcitos, como para que nos enteremos de lo que ha pasado. Y los hechos sobre los cuales parte este caso Mónica Oltra son los siguientes. Su entonces marido abusó de una menor tutelada de 14 años. Hecho cierto y probado. La tutela de Teresa, así se llamaba la niña, la menor de 14 años, era responsabilidad de la consejería. Quien la ostentaba, quien la dirigía, quien la comandaba, Mónica Oltra. Esto no es dudable, esto no se puede poner en duda. No, esto está totalmente confirmado y probado como hecho, incorporado ya en una sentencia. Ella ha sido imputada, en estos momentos por otro tribunal, por no dar credibilidad y por encubrir los abusos sexuales. Esto es lo que se tiene que juzgar. Pero ella de momento, el juez de instrucción ya ha encontrado indicios suficientes como para considerar que hay una sospecha obvia y evidente de que pudo no dar credibilidad y encubrir esos abusos. La policía y la fiscalía no fueron alertados de inmediato en el momento en el que ella empezó a decir están abusando de mí. No lo fueron, lo han confirmado tanto la policía como la fiscalía. Ella, Mónica Oltra, incumplió, repito, esto no es una duda, esto es un hecho. Ella incumplió dos instrucciones que tenía, dos protocolos de actuación que le obligaban a alertar desde el minuto uno y no lo hizo. De hecho, durante cuatro meses permaneció en uno de los más absolutos secretos, la denuncia. Cuatro meses de abusos sexuales. El marido no fue apartado del centro de menores. Al marido, pasado X tiempo, lo pasaron a la planta de arriba. Dices, no sé, hay que tener una mentalidad muy de telón de acero para pensar que una persona en la planta de arriba no puede bajar las escaleras, ¿verdad? Vale. Teresa llegó a comparecer cuando ya pudo cursar la denuncia. En una de las comparecencias judiciales se vio que la persona que denunciaba los abusos sexuales era llevada ante el juez esposada. ¿Eso por qué se hizo? ¿Se la hizo para acobardarla? Se hizo para que ella tuviese la sensación de que se enfrentaba a un poder, lo digo por Mónica Oltra, los poderosos. ¿Desde cuándo se lleva a una persona que está denunciando abusos sexuales? ¿Desde cuándo se la lleva esposada? Ante un tribunal. Chimo Puig, y quiero saltar a Chimo Puig, ni siquiera puso a su equipo de la abogacía, lo mismo que hay una abogacía del Estado y una abogacía de la Generalitat Valenciana. Pues no puso a su equipo de la abogacía en la acusación. No se personaron en la acusación. ¿Por qué lo hizo? Que se hubiese dado respaldo a la menor. Y eso no es Mónica Oltra, eso fue Chimo Puig. Y Oltra, resumen de todo esto, asegura que todo lo que yo acabo de escribir, que son hechos probados, resulta que es una cacería de la extrema derecha. Juzguen ustedes, de verdad, juzguen ustedes. Yo sé que lo de la extrema derecha vale para todo. Pides un croissant, el croissant está rancio y es la extrema derecha. Ya lo sé, ya no sé muy bien cómo plantearlo en términos de mofa, porque de verdad que da vergüenza intelectual. Pero dicho eso, estamos ante un caso que afecta a la moral y la ética, aparte del código penal, de la forma más brutal que yo he visto desde hace mucho tiempo. Y pretenden que los demás pensemos que si pides crítica con respecto al comportamiento de este estilo, de esta gente, es que estás en la extrema derecha. Yo, sinceramente, quiero que escuchemos a Chimo Puig, porque Chimo Puig ha salido como ha podido esta historia. Por cierto, quiero recordar que Chimo Puig en estos momentos tiene un caso que afecta a su hermano, que ya está imputado, Francis Puig. Hermano, ¿vale? Vamos a ir poniendo todos la mentalidad. Lo digo porque el calvario que le han hecho pasar a Isabel Díaz Ayuso, por un hermano que hacía lo mismo que había hecho durante 25 años, que no incumplió absolutamente nada y que no recibió ni un duro de ella, ni un duro. Porque lo que hizo fue, literalmente, hacer lo mismo que hacía en los últimos 25 años, con todos los controles. Bueno, pues resulta que Francis Puig, hermano de Chimo Puig, está imputado en estos momentos por recibir de tres administraciones, una de ellas la valenciana, otra de ellas la también socialista de Aragón y otra de ellas la de los socios del gobierno socialista de la nación, la Generalitat Catalana, más de un millón de euros en subvenciones. Algunas de ellas con unas facturas que aparecían los mismos gastos en las tres. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Divertido. Algunas de ellas por unos medios de comunicación que resulta que estaban cobrando en la Comunidad Valenciana y estaban la sede puesta en Teruel. Dicen, no, pues que yo opero en la Comunidad Valenciana. Y así desde Teruel le pido subvención al gobierno de Aragón y a la Generalitat Valenciana. Hombre, no está mal, ¿vale? Bueno, pues Chimo Puig ha salido como ha podido de esta. Yo sinceramente creo que de momento no ha salido. Pero bueno, vamos a escucharle.